Luis, jefe de redacción de Valencia News. Vicente, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, nos llama la atención y es curioso, han conseguido alcanzar un acuerdo los presidentes de dos comunidades autónomas, a pesar de que uno, Chimo Puig, es de los socialistas y el otro, Juan Mamonero, del Partido Popular, ¿no? Sí, bueno, lo primero a decir es que el martes yo particularmente estuve allí, junto con la delegación valenciana, y nos sorprendió, nos sorprendió este acuerdo y este buen rollo que se llevaba los dos. Sí que es verdad que esto ya ha pasado a clave nacional, ya no es un problema solo de infrafinanciación valenciana, sino que ya afecta a todas las comunidades autónomas de una manera bastante seria. Recordemos que una cosa sí que hay que hablar de Chimo Puig sobre todo bien, y es que ha conseguido, a pesar de que el Gobierno una y otra vez ha intentado dilapidar esta polémica y sobre todo enterrarla, ha conseguido volver a sacarla a la agenda pública, y después de su reunión que tuvo con las Islas Baleares, la fallida más o menos reunión que tuvo también con el presidente de Cataluña, en la cual al final prácticamente lo que nos dijo es yo tengo mis propios problemas, me solidarizo con vosotros, pero yo los míos los he estado con el Estado, y se desentendió, pues esta vez sí que con Andalucía se ha hecho un frente común, y es más, nos sorprendió porque allí mismo en la sede de la Junta de Andalucía nos dijo el presidente de Andalucía que posiblemente ya están en conversaciones también con las comunidades peor financieras de España, la peor es la comunidad valenciana, por supuesto, pero que se les iba a unir a este frente la comunidad de Murcia, que recordemos también es del Partido Popular. Entonces se abre un frente de comunidades autónomas que ya le están exigiendo al Gobierno que se resuelva de una manera rápida, incluso con ideas creativas. Una de las ideas que nos llamó más la atención fue decir, mira, como sabemos, y al final en el corrillo posterior los ambos presidentes nos dijeron que sabían que esto era un tema muy complicado, presentar una idea un poco peculiar, que es pues mientras se resuelve este problema vamos a crear un fondo extraordinario de no saben exactamente la cantidad, se habló de 7.000 millones, de 8.000 millones como mínimo, para lo llamar un fondo transitorio, para financiar esas comunidades peor financiadas, serían simplemente para estas cuatro comunidades. Eso por una parte, estando allí nos enteramos que esto, bueno, ayer lo decíamos nosotros en el periódico que era ya una guerra entre comunidades autónomas, porque al mismo tiempo que estaban saliendo a la palestra y dando la rueda de prensa a tanto Juanma Moreno como Chimo Puig en Sevilla, salía también haciendo lo propio el presidente de Aragón, Lambán, diciendo que él iba a hacer otro frente común de esta España vaciada. Ya daban además también en los nombres de las comunidades autónomas que lo iban a seguir y se alzaba como portavoz de estas comunidades diciendo que estaba completamente en contra de lo que decían la comunidad valenciana. Así es, Vicente, lo curioso de ese aspecto es que Javier Lambán es del mismo partido que Chimo Puig, es socialista, pero como muy bien dices, ha dicho que va a liderar un bloque en contra de la propuesta de Chimo Puig y dice que en su grupo estaría Castilla-La Mancha, Castilla-León, Galicia, Extremadura y Asturias. Claro, en este grupo también hay varones socialistas y varones populares, con lo cual esto ya es una guerra abierta. Yo incluso titulaba que luego hay otros frentes también en esta guerra de la financiación autonómica. Por una parte, yo los titulaba como versos libres, Cataluña que ha dicho que ellos van a la suya y que pasan de los demás. Y luego no se ha pronunciado, pero dice que de momento sí, que estaría bien, pero se opone en muchas de las cosas que dice Chimo Puig a Yuso en Madrid. Entonces, vamos a ver cómo queda, porque sorprendió que esto se ha vuelto a abrir esta polémica en la agenda y ayer salió en el Congreso de los Diputados la ministra de Hacienda, la misma que había dicho hace un mes que esto no estaba en la agenda del Gobierno de este mes, pues justo después de abrirse esta polémica entre comunidades autónomas, pidió ir al Congreso y ayer mismo dijo en el Congreso que sí que era verdad, reconocía una infrafinanciación valenciana. Llamó mucho la atención esta ayuda que le echaron un poco a Chimo Puig porque llegó a decir la ministra y es la primera vez que de la comunidad mejor financiada a la peor financiada van 800 euros de diferencia de renta per cápita. Eso es una auténtica barbaridad. Y lo que sorprendió más ayer es que lo que dijo, eso sí, lo dijo sin plazos, con lo cual vamos a ver de qué sale de todo esto, porque da la sensación de que el tema de los presupuestos generales del Estado está un poco detrás de todo este problema también, pero dijo que parte, reconocía de parte la deuda acumulada de la comunidad valenciana. Vaya, hemos perdido la señal que estábamos recibiendo en directo desde Valencia con nuestro compañero Vicente Berlíes que nos estaba hablando de esos acuerdos para la financiación autonómica. Parece que lo recupamos, Vicente, parece que ya te tenemos de vuelta. Nos estabas diciendo que aunque el gobierno parecía que pretendía mirar hacia otro lado de este tema del acuerdo para la financiación autonómica, la ministra María Jesús Montero se ha visto obligada a bajar al barro ante la enemistad que se desata a esta guerra entre las comunidades, ¿no? Claro, bueno, primero pedirte disculpas es que con la dana aquí también estamos en la comunidad valenciana, estamos teniendo problemas de tormentas y tal, entonces posiblemente la conexión se haya un segundo. Y sí, lo que estaba diciendo, se ha visto como muy bien dice, es obligada a bajar a la arena y lo que queda también, el puesto de queda, es que ojo con los socios de gobierno porque incluso Podemos le está exigiendo una serie de cosas y los presupuestos están bastante en el aire, con lo cual hasta el último voto va a contar. Y ya le han dicho muy claro, tanto Mespaís como Compromís, que no lo va a tener. Compromís ya muchísimas veces ha regalado su voto y nadie entendería que regalar su voto una vez más sin que esto, que es condición sine qua non, que puso ya en 2018, en la primera investidura de Pedro Sánchez, siguiera sin cumplirse. Entonces se le pone bastante complicado el tema al gobierno en ese respecto. Vamos a ver lo que sale porque aquí hay dos bloques muy claros, el de la España vaciada o la España, que decía Chimo Puig y Juanma Moreno, que representa un 40% de la población valenciana. Que se considera infrafinanciada. Efectivamente, como tú dices, nos cogeremos silla de pista, cubilete de palomitas y a mirar para ver qué es lo que ocurre y cómo termina, ¿no? Déjame añadirte una cosa más. Es la primera vez, es la primera vez y a mí me sorprendió que Chimo Puig habla por fin de las comunidades sobrefinanciadas. Yo mismo le hice una pregunta y le dije, mire, pasan ustedes un poquito en la declaración que firmaron esta hoja de ruta de seis folios aproximadamente, en la que por fin aparecía esas comunidades sobrefinanciadas que amaba la de, no decía los conciertos, pero decía comunidades forales. Se refería, claro está, al País Vasco y a Navarra. Y por fin parece que los dos, tanto Juanma Moreno del Partido Popular como Chimo Puig, han sido por fin valientes y han dicho que igual el estatus quo de estas dos comunidades ha de acabar. De hecho, Juanma Moreno sorprendió diciendo que él entendía que atacaban directamente a la Constitución Española, al principio de solidaridad, y que, por supuesto, debería acabarse con estos privilegios. Con lo cual, va a ser movidita la cuestión. Efectivamente, mucho se ha hablado de los derechos forales y del concierto vasco, y lo que era Soto Boche parece que se ha convertido en punta de lanza, y se pondrá solo la mesa. Don Vicente Villvis, jefe de redacción de Valencia News, gracias como siempre por acompañarnos en los Intocables. A vosotros. Un saludo, hasta luego. Don Roberto, financiación autonómica, ¿qué nos puede decir?